Episodio 2 Sigan las instrucciones Joder y Agustín no ha muerto tío No entiendo nada Siempre se libra Tronco Me cachis en la marsala Tu puta madre Estás a punto de oír No es un top Ay Si mira está acá Putito Oye Rich hay algún truco aquí Hay algún truco aquí para ver el siguiente nivel Si Este Hello You have a very nice Pus Cat No 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 Ay where Libby Where Libby Te veo es bien rico Where Libby Solo lo pido yo por favor Se está poniendo el post Jaja Joder Jaja Ya no se las tuviste Estaba haciendo un hilo Un momento Ah ok Suerte Que guapo Que guapo Celen Rubio si te tengo que enseñar un sonido Que me Que se hace Luego te lo enseño Si sigo viva vale No hazlo ahora Porque creo que vas a morir Hola Suerte chicos He aprendido a hacer el delfín Escucha El juego comienza En tres Dos Oye de verdad ¿Qué es esta señora? Mira troll Mira troll ¿Han quitado alguna vez la cola? Eh A mi me la han descapotado Quitármela no Ah tío Es que yo estaba en una cuerda ahí Aferrado todo el tiempo Y cuando quedan dos minutos por ahí Me han quitado la cola Casi me da tres infartos No no a mi me la han descapotado solo ¿Te crees mejor que nosotros el Rich MC? ¿Eh? ¿Te crees mejor que nosotros? Sí Yo ahorita le hablé y me ignoró Se volvió como si era Porque era una vacuna Químele químele en el oído Joder No se puede guitar esto En serio ¡Aaah! Cuatro Tres Dos Uno Creo que se le ha quitado a Folagor ¿Verdad? No Una manzana de caramelo Y Un aro ¡Yo! ¡Yo! ¡Estoy aquí! ¡Cogedme! ¡Perdón! No, 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 no No, pero nos conviene Es muy bonito Yo me llevo bien con vos, boludo Y además yo dormí con él No puede ser Amigo, nunca nos vamos a soltar Nunca nos vamos a soltar Comániche, perro de mierda La concha de puta de tu madre Es prooooyer ¿Por qué? No me agarres la colita, carré No, no ¿Cómo? Tengo códigos, tengo códigos Flaco, flaco, flaco Tengo códigos, flaco Salí Salí de mi código De mi coso Salí, la concha de tu madre ¡No! ¡Cerra! Ya llevo 30 minutos sin hablar Por favor, que puede terminar esto Dale, Robles ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Me quiero morir! Veremos qué tal se arma En los siguientes días, ¿no? Yo también estaré atento A tu progreso, Mariana Sabes bien que lo estaré Atiento ¿Qué salen los tangos? La cena, la cena, la cena La cena, la cena Que tengo hambre, vamos La pizza La pizza Ahí vienen, ahí vienen Dos cuchillos, dos corta pizza Y me hago una masacre ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Só que le voy a... La pizza? Tengo que ver un video, boludo ¡Hola, chicos! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta 777 de planeta vegeta acabas de matar a fabian y creo que hacía ostras pedrín y creo que hacía más de un año que no decía esta presentación y tenía muchísimas ganas de comenzar una nueva temporada de esta serie que para aquellos que no lo sepan serían de las más características que tenía bomba de mía me siento como leonardo dicaprio y